Algunas guerras han comenzado por la tierra, los recursos, la religión y la política. Muy pocas han comenzado por cosas abstractas como la justicia o la libertad. Sin embargo, cuando la gente dice que las guerras se han peleado por menos, por lo general tienen razón, desde un partido de fútbol hasta un cerdo. Las razones detrás de algunas guerras pueden parecer ridículas, pero la realidad es que han tenido consecuencias graves y duraderas. La Gran Guerra Mu ¿Por qué el ejército australiano le declaró la guerra a uno de sus animales nativos? La Gran Guerra Mu, que duró poco más de un mes en 1932, fue un asunto serio. Después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno les dio tierras a muchos soldados australianos, que regresaron a la región de Wheatbelt en Australia Occidental, con la esperanza de que comenzaran una nueva vida. Pero la Gran Depresión de la década de 1930 hizo que los precios del trigo cayeran en picada, y los agricultores ampliaron sus cultivos en busca de ganancias. Para su mala suerte, 20.000 soldados emus llegaron a las granjas después de reproducirse. En el proceso, destruyeron cercas y cultivos valiosos. Desesperados por apoyo, los agricultores locales pidieron ayuda al entonces ministro de defensa, Sir George Pierce, quien envió al ejército a ayudar. Tres soldados de la Real Artillería Australiana llegaron a Campion el 2 de noviembre de 1932. Este contingente encargado de derrotar a los emus estaba acompañado por un director de fotografía. Es posible que Pierce haya esperado usar la Guerra Mu como una campaña de relaciones públicas, para demostrar a los agricultores descontentos que el gobierno estaba haciendo algo. Pero no todo fue viento en popa, los emus estaban más que defendiéndose. Según los informes, solo 20 enemigos murieron el primer día de batalla, y muchos más resultaron heridos. El mayor Meredith que dirigía la misión comparó las aves con tanques del ejército. Si tuviéramos una división militar con la capacidad de resistencia a las balas de estas aves, se enfrentaría a cualquier ejército del mundo. Podrían enfrentarse a las ametralladoras con la invulnerabilidad de los tanques. Un emboscado el 4 de noviembre salió mal. Cuando una ametralladora se atascó, con solo 12 bajas enemigas de las mil aves reunidas. Cuando el ejército se retiró el 8 de noviembre, después de 6 días de batalla, se habían utilizado 2.500 rondas de municiones, para eliminar entre 300 y 500 emus. Esa proporción entre balas y muertos no le sentaba bien a los peces gordos del parlamento australiano, y la Guerra Mu estaba siendo criticada en los medios. El mayor Meredith se vio obligado a explicar cómo fue vencido por estos pájaros no voladores. Su razón, los malditos pájaros no se quedaron quietos. Los pájaros continuaron enloqueciendo en las tierras de cultivo después de que los soldados se fueron, y los agricultores estaban nuevamente desesperados por recibir ayuda. El 12 de noviembre, el refuerzo militar se restableció después de los pedidos de apoyo. El segundo intento resultó más exitoso, con el mayor Meredith reclamando mil muertes enemigas antes de una retirada final el 10 de diciembre. Pero curiosamente, 10.000 fue el número de balas utilizadas en la guerra. Es decir que para reclamar una víctima se necesitaron 10 rondas de municiones, lo que podemos calificar como un fracaso. A pesar de todas las bajas, es seguro decir que los australianos perdieron la gran guerra Mu. La guerra del cerdo. La historia comienza en 1846 cuando se firmó el Tratado de Oregon entre Estados Unidos y Gran Bretaña. El tratado tenía como objetivo poner fin a una disputa fronteriza entre los Estados Unidos y la América del Norte Británica, que luego sería Canadá. El Tratado de Oregon estableció que la frontera entre los dos países se extendería a lo largo del paralelo 49, una división que permanece hasta el día de hoy. Aunque todo esto suena bastante sencillo, la situación se complicó al momento de reclamar una de las islas más grandes e importantes situada al suroeste de Vancouver, la isla de San Juan. Alrededor de esta región el tratado establecía que la frontera pasaría por el medio del canal que separa el continente de la isla de Vancouver. El problema era que había dos canales, el Estrecho de Rosario y el Estrecho de Jaro, pero el tratado no especificaba cuál. Las islas de San Juan se encuentran entre los dos canales. Los británicos prefirieron utilizar el Estrecho de Rosario, que dejaría las islas de San Juan en su territorio, mientras que los americanos prefirieron el Estrecho de Jaro, que dejaba las islas en su territorio. En 1851, los británicos tenían una presencia significativa en la isla, reforzada con la llegada de la compañía de la Bahía de Hudson, que había establecido una estación de curado de Salmone, y a esto le siguió una granja de ovejas en 1853. Mientras tanto, un contingente de entre 14 y 30 colonos estadounidenses también habían llegado recientemente a la isla, y la convirtieron en su hogar. Según algunos informes de la época, ambos grupos disleños se llevaban bastante bien. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo, ya que el 15 de junio de 1859, un cerdo entró en el huerto de un granjero estadounidense llamado Lyman Cutler. Esta no era la primera vez que el cerdo había estado en la tierra de Cutler comiendo papas. Cutler decidió que ya había tenido suficiente, y le disparó al cerdo infractor. El cerdo era propiedad de Charles Griffin, un empleado británico de la compañía de la Bahía de Hudson, quien se enfrentó a Cutler. ¿Con qué derecho le disparas a mi cerdo? Pero, se estaba comiendo mis papas. Basura, depende de ti mantener tus papas fuera de mi cerdo. Aunque Cutler ofreció 10 dólares en compensación, Griffin exigió más dinero, y finalmente denunció a Cutler ante las autoridades británicas, quienes amenazaron con arrestarlo. En respuesta, el general William Horney, comandante del departamento de Oregon, envió 66 hombres de la novena infantería de Estados Unidos a la isla, para defender a los colonos estadounidenses. Esto llevó a James Douglas, el gobernador de la Columbia Británica, a enviar tres buques de guerra británicos a la zona como muestra de fuerza. A mediados de agosto, las fuerzas estadounidenses estaban compuestas por más de 400 soldados y 8 cañones, y las fuerzas británicas en el área incluían 5 buques de guerra y más de 1.000 hombres. Mientras los estadounidenses construían fortificaciones con armas, los británicos realizaban ejercicios con cañones. Un gran conflicto parecía inevitable. No fue hasta la llegada del almirante Robert Baines, comandante en jefe de la Armada Británica en el Pacífico, que las cosas cambiaron. Cuando finalmente llegó, James Douglas ordenó a Baines que desembarcara sus tropas en la isla de San Juan y se enfrentara a la novena infantería estadounidense. Baines se negó, y dijo que no involucraría a dos grandes naciones en una guerra por un altercado sobre un cerdo. Aparentemente, otros oficiales sentían lo mismo. En ese momento, finalmente llegó la noticia tanto a Washington como a Londres sobre la escalada de la crisis. Preocupados de que esto se intensificara aún más, ambas partes iniciaron negociaciones rápidamente y finalmente acordaron una ocupación militar conjunta de las islas. Esto duró hasta 1872, cuando las islas de San Juan pasaron a formar parte del territorio estadounidense. La Guerra de la Oreja de Jenkins Gran Bretaña ha tomado parte en muchas guerras, como las Guerras de las Rosas, la Guerra de Sucesión Española, la Guerra de los Boers y, por supuesto, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero la Guerra de la Oreja de Jenkins suena muy extraña. La primera pregunta es quién diablos era Jenkins y qué tuvo que ver su oreja con todo esto. En abril de 1731, el barco británico Rebecca, capitaneado por Robert Jenkins, estaba en un viaje de Jamaica a Londres, cuando fue detenido frente a La Habana, Cuba. Guardacostas españoles capitaneados por Julio León Fandino abordaron y registraron el barco inglés. Se encontró que la carga era legal, era azúcar. Sin embargo, los españoles intentaron que Jenkins revelara cualquier contrabando u objetos de valor que pudiera haber escondido en el barco. Fandino entonces le agarró la oreja izquierda y se la cortó con su alfanje. Según los informes, Fandino le devolvió la oreja a Jenkins y le dijo Ve y dile a tu rey que le haré lo mismo si se atreve a hacer lo mismo que tú. Cuando Jenkins regresó a Inglaterra con la oreja encurtida en una botella, tuvo un efecto tremendo en el país. La Cámara de los Comunes de Londres convocó a Jenkins para que compareciera ante ellos y le pidieron que mostrara la oreja, lo cual hizo debidamente. Cuando se le preguntó qué hizo durante la agresión, Jenkins respondió Encomendé mi alma a Dios y mi causa a mi país. Bonitas palabras. Este y otros informes de las atrocidades españolas aumentaron la fiebre bélica que se estaba gestando dentro de Gran Bretaña, tanto en el parlamento como en las calles. La oreja de Jenkins cautivó la imaginación del país y el poder de este objeto arrugado fue inmenso y se convirtió en un lema, un eslogan y un grito de guerra. La actitud de los ingleses era que a los españoles se les debe dar una lección. No se les puede permitir que les corten las orejas a los ingleses. El incidente fue utilizado por los políticos británicos para justificar una mayor agresión hacia España y para buscar una ventaja en la competencia colonial en América y Asia. Esta oreja inició una guerra entre Gran Bretaña y España, que comenzó en octubre de 1739 y finalmente se fusionó con la mucho más grande Guerra de Sucesión de Austria. En resumen, la guerra de la oreja de Jenkins fue causada por una combinación de tensiones comerciales, territoriales y políticas entre España y Gran Bretaña y la gota que derramó el vaso fue el incidente de la oreja de Jenkins, que se convirtió en un símbolo de la agresión española hacia los británicos. Sin duda, esta oreja debe ser la más famosa de la historia. Bueno, la segunda más famosa. La guerra del fútbol Como ocurre a menudo con la religión, el patriotismo y la política, el fútbol puede hacer hervir las tensiones y se cometen muchos horrores en su nombre. El Salvador tenía una población de unos 3 millones en 1969. La mayor parte del país estaba controlada por una élite terrateniente, lo que dejaba muy poco espacio para los agricultores salvadoreños más pobres. Honduras, igualmente dominada por un pequeño número de terratenientes, era 5 veces más grande, y el mismo año tenía una población de alrededor de 2.3 millones. Como resultado, a lo largo del siglo XX, los salvadoreños se mudaron a Honduras, para aprovechar las tierras de cultivo más disponibles y para trabajar para las empresas estadounidenses de frutas que operaban en el país. El Salvador había apoyado la inmigración masiva ya que alivió las presiones sobre su tierra y podían redistribuir el espacio. Pero la llegada de inmigrantes causó enojo entre los campesinos hondureños, que luchaban por más tierras en ese momento. Entonces el gobierno hondureño aprobó una ley de reforma agraria para aliviar las tensiones. El presidente de Honduras, Osvaldo López Arellano, comenzó a deportar a miles de salvadoreños a sus hogares. El gobierno del presidente salvadoreño, Fidel Sánchez Hernández, luchó para hacer frente a la gran cantidad de migrantes que regresaban. Estos dos pequeños países centroamericanos desde hace más de un siglo acumulaban motivos para desconfiar el uno del otro. Cada uno siempre había servido como la explicación mágica para los problemas del otro. Los hondureños no tienen trabajo porque los salvadoreños vienen y les quitan sus trabajos. Los salvadoreños tienen hambre porque los hondureños los maltratan. Ambos países creían que su vecino era el enemigo y las implacables dictaduras militares de cada uno hicieron todo lo posible para perpetuar el error. Fue en medio de esta ira creciente que los países se encontraron en la cancha de fútbol. Esta guerra se llamó guerra del fútbol porque las chispas que detonaron el conflicto prendieron en los estadios de Tegucigalpa y San Salvador. El problema comenzó durante las rondas de clasificación para la Copa del Mundo de 1970. El 8 de junio de 1969 Honduras ganó el partido de ida 1-0 en su capital Tegucigalpa. Pero el 15 de junio El Salvador tomó revancha ganando 3-0 en San Salvador. Después de cada partido se reportaron incidentes violentos y agresiones entre los aficionados que se dedicaron más a pelear que a ver los partidos. El 27 de junio se jugó el partido decisivo en la Ciudad de México donde El Salvador ganó 2-0 y así se clasificó para el Mundial. Los jugadores se abrazaron, se dieron la mano y abandonaron el terreno de juego. Sin imaginar que esa victoria sería usada como símbolo de una guerra. Ese mismo día El Salvador decidió romper relaciones diplomáticas con Honduras. Cerca de 12.000 salvadoreños habían abandonado Honduras después del segundo partido. Y El Salvador culpó a Honduras de una supuesta persecución. En los días que siguieron las escaramuzas fronterizas se intensificaron. El 14 de julio El Salvador ordenó a sus fuerzas que invadieran Honduras y lanzó aviones de guerra para bombardear el país. Cuando la organización de los estados americanos logró organizar un alto al fuego el 18 de julio se pensaba que habían fallecido unas 3.000 personas, la mayoría civiles hondureños. Muchos más fueron desplazados por los combates. Bajo presión internacional El Salvador retiró sus fuerzas de Honduras el 2 de agosto. Y el dolor no terminó ahí. La economía de ambos países fue dañada por la guerra. El comercio cesó entre ambas naciones durante décadas y se cerraron las fronteras. Todavía hay tensiones entre El Salvador y Honduras. Los conflictos fronterizos entre ambas partes continúan hasta el día de hoy. Ah cierto, ¿quieres saber qué tal le fue al Salvador en el mundial? Bueno, perdieron todos sus partidos y no pasaron de fase de grupos. Al final, no hubo ganadores, excepto Brasil. Las guerras que hemos visto en este video causadas por razones extrañas son un recordatorio de lo frágil y absurda que puede ser la naturaleza humana. En lugar de buscar soluciones pacíficas a los conflictos y trabajar juntos hacia un mundo más justo y próspero, a menudo nos encontramos luchando por motivos triviales, lo que resulta en la pérdida innecesaria de recursos y vidas. Espero que al examinar estos casos históricos podamos aprender de los errores y trabajar hacia un futuro más brillante y pacífico para todos.